El municipio y la Junta de Agua de Sevilla Don Bosco son los responsables de la situación que se atraviesa por la falta de mantenimiento en la planta de agua, que deriva en el deficiente servicio para el centro parroquial, expresó el ingeniero Fabricio Narváez, presidente del GAD Parroquial de Sevilla Don Bosco. El problema de Sevilla Don Bosco ya no es un problema de forma, ya se va convirtiendo en un problema de fondo. En sí, cuando se entregó la obra a cargo del señor Roberto Villareal, se entregó la Junta de Agua, y en el instante que se entregó el agua, no existieron unas actas de entrega y recepción. Por lo cual, son los dos, municipio y Junta de Agua, los culpables, se puede decir, de que hoy no exista agua en Sevilla Don Bosco. Primero, porque en el acta debía existir un compromiso de dar mantenimiento a ese sistema de agua, y no se está dando mantenimiento. El clorado también es deplorable, y hay que decir el servicio que estamos extendiendo a otras comunidades. Entonces, es el problema de fondo, en verdad, que no hubo una entrega formal ni compromisos al momento de entregar la obra de parte del señor Roberto Villareal. El doctor Juanito Taisha, presidente de la Junta de Agua de Sevilla, quien ya mismo termina su periodo, no ha contratado a técnicos, informó. Bueno, la Junta de Agua no es que es necesaria, sino que tiene que cumplir el régimen orgánico, que dice que cada dos años debe cambiarse el presidente. El presidente actual, en verdad, no ha contratado técnicos para el clorado, para el mantenimiento, prácticamente no sé cuántos son los que integran esta Junta de Agua, pero no se está dando un buen servicio. Sería bueno que la nueva Junta de Agua, que van a llamar a elecciones del fin de mes, se convocó con los barrios para que en estos días se haga el cambio de directiva, y de acuerdo a ese cambio se puedan establecer nuevos compromisos entre el municipio y la nueva Junta de Agua con la nueva directiva. La obra no garantiza un buen servicio, reconoció como autoridad. No, pues no hay un buen servicio, es el problema. Quedamos con el municipio y Junta Parroquial a hacer un convenio para poder dar a la Junta Parroquial también 20 mil dólares, pero también he consultado y dice el proyecto que tiene una vida útil de 10 años. Entonces, si invertimos como Junta Parroquial, no lleva ni cuatro años de este proyecto, si invertimos como Junta Parroquial los 20 mil dólares es una glosa, porque en verdad el contratista o municipio o la Junta de Agua deben responder que por qué un sistema nuevo no esté dando los servicios que debe dar. La obra costó más de un millón de dólares, recordó Fabricio Narváez. Más de un millón de dólares, cerca de un millón cuatrocientos, por ahí más o menos. ¿Eso costó? Claro. Entonces, decía un joven incluso cuando hicimos una reunión en la asociación, que el material era de reciclaje. Entonces, pienso que más bien el municipio en estos instantes debe contratar un fiscalizador externo, el cual dé un reporte o dé una versión de cómo está el sistema de agua construido. Si en verdad fue construido con material de reciclaje, como dijo esa vez ese joven, entonces de acuerdo a ese reporte que dé el fiscalizador, se puede tomar decisiones en el municipio y la Junta de Agua. Lo que sí le digo a la ciudadanía, que como Junta Parroquial no tenemos competencia en este proyecto, que sí llega gente a la Junta Parroquial a reclamar y a pedir que pongamos agua, pero no está en nuestras manos. Pero aún así, como Junta Parroquial, le digo, señor periodista, hemos apoyado con maquinaria, con tubería, hemos apoyado con algunos trabajos de la Junta de Agua y a la final ellos cobran, no nosotros. Entonces, pedimos que la Junta de Agua trabaje. Hicimos una reunión en estos días y esperemos que ya con la nueva directiva se lleguen nuevos acuerdos entre el municipio, Junta Parroquial y la Junta de Agua. Concluyó haciendo recomendaciones a los candidatos a la asamblea por Morona Santiago. A los candidatos que están ahorita recorriendo las comunidades, más que todo de Sevilla y Don Bosco, les sea de suerte, ánimos, en verdad, pero que no pase lo que ha pasado con los asambleístas anteriores. El pueblo elige prácticamente un electo shuar para que luche por ellos en la asamblea. Y ha sido un total olvido durante diez o más años, y cuando llegan a la asamblea se olvidan, se olvidan en verdad de su trabajo. En este tiempo no han llegado a la Junta Parroquial, ni mucho menos a nuestra parroquia los asambleístas, por lo cual hago un pedido especial. Y los próximos asambleístas que entren a la asamblea, hagan un trabajo conjunto para que sea un servicio, en verdad, para las comunidades. Y de crear leyes que beneficien a las comunidades, porque las leyes actuales benefician a los que viven en la ciudad. Total olvido de las comunidades, queremos que los asambleístas, al llegar a la alta cúpula, realicen reuniones en las parroquias, reuniones en las comunidades, que informen qué proyectos de ley están haciendo. En especial lo de la ley amazónica y lo del Fondo Común y de la CTA, que esa plata que sale de la zona de influencias hidroeléctricas y minería, llegue directamente a las juntas parroquiales, que es donde de verdad estamos necesitando y trabajando. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago. Exprésate Morona, Santiago.